Hola que tal, soy Pavel y hoy estoy bien contento porque es diciembre y es uno de mis meses favoritos como ya lo saben pero también porque hoy se estrena una nueva sección en mi canal que se va a llamar ustedes me van a ayudar con el nombre, a mi si me ocurrió mis canciones pero con sus comentarios aquí abajo me dicen que les parece y si proponen otro pues se lo cambiamos, no pasa nada les quiero compartir con mucho cariño esta canción que escribí y la vamos a interpretar con la ayuda de mis hermanos Lupi, Oliver, le mandamos un saludo hasta España, a mi hermana a la que hace falta y aquí se la dejamos la rola si tienen alguien a quien compartírselo, háganlo, con mucho cariño No hace falta que me bajes la luna No hace falta que me regales un sol, si quieres saber que me puedes dar, te recomiendo mucho una sonrisa Las palabras nunca me caen mal, de esas que alegran los días No, no voy a decir que espero todo perfecto, solo debes de saber que tiene que venir de aquí dentro Si quieres sentir esta navidad, te recomiendo ver el lado bueno Siempre habrá cosas, podrán salir mal, mejor disfruta los momentos Por eso regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, regálame esta navidad Prefiero estar contigo este tiempo, pa' darte mil abrazos sin tenerte aquí a mi lado No hace falta que me bajes la luna, no hace falta que me regales un sol Si quieres saber que me puedes dar, te recomiendo mucho una sonrisa Las palabras nunca me caen mal, de esas que alegran los días No, no voy a decir que espero todo perfecto, solo debes de saber que tiene que venir de aquí dentro Si quieres sentir esta navidad, te recomiendo ver el lado bueno Siempre habrá cosas, podrán salir mal, mejor disfruta los momentos Por eso regálame un beso, regálame un beso, regálame esta navidad Prefiero estar contigo este tiempo, pa' darte mil abrazos sin tenerte aquí a mi lado Esta Navidad Esta Navidad Gracias por ver el video